y que me fuera una un un señor un y yo me estás ven en mí úlgeme señor úlgeme que no pueda lo que haces en mí úlgeme úlgeme que yo la verdad que está en mí un jefe señor un jefe no puedo lograr el cielo en mí corazón de la sufres mi alma tu gil va crecer tu alma señor sí señor quiero un todo tuyo yo esta un yo me transforma por me yo por teme quédate lo que está haciendo Un jefe Señor Un jefe Que yo puedo Lo que estás haciendo En mí Un jefe Gracias Un jefe Oh, glorífícate Queda ver Lo que estás haciendo En mí Un jefe Señor Un jefe Que yo puedo Lo que estás haciendo En mí Un jefe De gloria a Dios Tu presencia Que yo puedo Lo que estás haciendo En mí Un jefe Señor Señor Un jefe Yo puedo Lo que estás haciendo En mí Un jefe Hermano Diga Adiós Que yo Lo que estás haciendo En mí Es Más fuerte Vamos Fíjeme 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 Queda ver Lo que estás haciendo Mi Todo le va Aquí Listen My Voice People Here And you Has Last Two Week God Praying About Healing To Pray For See Them Healed en las dos semanas estoy pidiendo al Señor que te utilice para poner mano en el Señor has estado pidiendo un don de sanidad has estado pidiendo to use you in ministry es un Dios en un ministro en la humanidad y ahora mismo and I'm going to hands I'm going to touch I'm going to touch if you you come next es un ministerio aquí en este momento Gloria a Dios está sobre mí hermano la opción está en otras lenguas habla en otras lenguas Dios Dios está en el de milagros levanta tu mano y atrás también todo milagros para todos levanta tu mano y venga sobre tus que Dios te habla hablando de lenguas hablando de lenguas hablando de lenguas aquí hay espíritu hablando en otras lenguas como de fuego lenguas como de fuego lenguas como de fuego como de fuego fuego para hacer milagros fuego para aliviar fuego para fuego fuego que la agarra ahí fuego 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 Dios pobre vengo hablando con orando en otras lenguas orando en otras lenguas orando en otras lenguas fuego 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 todos todos hablando padre hay gloria por aquí hermano están siendo hay sanidad en salga 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 y bien aún los niños aún Dios usa los bien todos pobres de Dios poder power 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 la catarraba la cándala el milagro quebranta toda mal heria hechicería quebranta el mundo del diablo para que díle cuál es el please orando todo espíritu santo llénese el espíritu llénese hay hermano quebrant tu poder, porque cuando toca el poder, yo siento, tu poder, yo siento, tu poder, cuando tu, cuando toca el poder, yo siento, tu poder, cuando tu, cuando toca el poder, yo siento, tu poder, yo siento, tu poder, yo siento, tu poder, 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 El poder Ay Ikerubi Pasea Ay Ikerubi Pasea Ay Ikerubi Pasea Ay Ikerubi Pasea Se Por aquí Pasea Se Por aquí Pasea Ay yo vine 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 Un pasito Pasito por allá Yo vine Ay un pasito Pasito por allá Ay yo vine Un pasito Pasito por allá Yo vine Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Adiós No tengan mi gl smiling Con muchos Con los soñadores Námano Con muchos Todos Yo vine, yo vine Yo vine Adiós Yo vine, yo vine Adiós Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine, yo vine. Yo vine, yo vine. Yo vine, yo vine. Virando una vuelta, un fuertecito, mirando una vuelta, para Dios, como un salto. Como dos. Yo vine, 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 yo ¡Gracias!